Otra de las cosas históricas que se vieron en este torneo fue el número de redondas que se logró en esta gran final. Y para muestro un botón, aquí Javier Leal nos presenta la primera de 14 puntos, la segunda de ella nuevamente redondeando para 14. Javier obtuvo 37 puntos en sus tres oportunidades, pero continuando con las redondas, Arsenio en su primera oportunidad, derribando de 12 con 1 de distancia para 13 puntos, él pudo agregar 20 de tres oportunidades a la causa de Hacienda de Guadalupe, en tanto que Luis Chapa nuevamente metió tres redondas para su equipo, la primera de 12 con 2 de distancia para 14 puntos, la segunda que tenemos en imagen arcionándose perfectamente y derribando para 12 con 1, 13 puntos, y llegó hasta 41 unidades al derribar la tercera de 14 unidades. Y si pensaron que con los 41 se convirtió en el mejor coleador de la final, vamos a ver el desarrollo de los siguientes coleadores. Ezequiel Márquez derriba en esta ocasión de 12 con 2 de distancia para 14 puntos, seguida de su segunda oportunidad nuevamente de 12 con 2 de distancia para 14, y cerró brillantemente su tercera oportunidad al derribar 12 con 2 de distancia, 14 puntos y 42 totales. Pero ahí no paraba la fiesta, ya que hasta ese momento llevábamos acumuladas nueve redondas. Leónzio y Mejía en su primera oportunidad derribaría para 12 con 1 de distancia, 13 puntos. La segunda, podemos decir que la derribó de media derecha de 10 con 1, pero en esta su tercera, arcionándose perfectamente y derribando 12 con 2 de distancia para 14 y 38 en sus tres oportunidades. El número de redondas seguía aumentando con el charro completo Doño Casillas, quien derriba de 12 con 2 de distancia para 14, en lo que fue su segunda oportunidad, y para poner el cabalístico número 13 de redondas en esta competencia, 12 con 2 de distancia para 14, y algo prácticamente que pocas veces se ve en un equipo que dos coleadores lleguen a 42 puntos, ya que en su tercera derriba para 12 con 2 de distancia, 14 puntos y 42 totales. Este equipo llegó hasta 122 puntos en el coleadero, sin embargo, Charros de Cuauhtémoc seguía con la mano calientita en lo que fue el coleadero, Luis Arias derribando para 14 puntos y 34 totales, Juan Antonio Gutiérrez derribando de 12 con 2 para 38 puntos, y cerrando la cuenta de las redondas consumadas en esta competencia, Lorenzo Ríos Esquivias, quien derribó 2 para 38 puntos, y cabe hacer mención que de las 27 oportunidades, 18 fueron redondas, más del 50% y entre los tres equipos llegaron a 330 puntos. Pero veamos las puntuaciones.